Transmitiendo en vivo desde Radio Hermits en el Colegio San Antonio Abad en Humacao para informarles a toda la comunidad estudiantil que el día 20 de enero del 2016 se reanudan las clases en nuestra institución. Para más información puede comunicarse al 787-852-1616, entrar a la página de nuestro colegio o sintonizar Radio Wallo. Para Naughty Hermits, les habló Jenny Mújica.